Carnaval de Culhuacán, de los Reyes Culhuacán, ¿verdad? ¿Y estamos con quiénes, organizadores? Miguel Ángel de la Rosa Juan Ramón Mosco Morales Fernando Juiz Morales Armando Olivares Pues bueno, vamos a platicarle un poco a la gente que nos ve por nuestro canal ¿Cómo organizan y qué es este carnaval? Este carnaval ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Ya hace de nuestros antepasados Se cuenta que más de 80 años, por ahí nos están comentando Que lo organizamos a base del esfuerzo de todos como comunidad Como organizadores, somos muy pocos Pero se presta a la comunidad de aquí para seguir con esta tradición ¿Cuánta gente más o menos participa? 50, no, como 50 parejas, estamos hablando de 80 a 100 participantes ¿Y como todo carnaval, cada quien se coopera a su propio traje? Efectivamente, cada quien se compra a su traje Y nosotros como redes de Culhuacán estamos a salir lo mejor que se pueda en este carnaval Y bueno, pues vamos a invitar a la gente para que vengan los carnavales de Culhuacán A todos los invitamos, estamos el 4, 11 y 18 de febrero Entonces están todos invitados, quedan bien invitados Esa tradición sigue y seguirá siempre mientras estemos nosotros Domingo volvemos a bailar el martes de carnaval con el Palegande Y el último y el otro domingo, dentro de 8 días Descansamos 8 días y luego sale la comparsa de charros Que ese ya es otro tipo de baile, pero con chicas Pues bueno, no es como todos los carnavales que tienen una reina, un rey de carnaval Y nada, esta es una comparsa, y cuadrilla les dicen aquí Bueno, en otros lugares son las comparsas, son los grupos de baile Y bueno, ¿qué esperan ustedes hacer por su carnaval? ¿Siguen considerando mantenerlo más o menos como está? ¿Va a evolucionar o hacia dónde piensan que vaya el carnaval de Culhuacán? Eso tiene que evolucionar, porque cada año deben haber más participantes Más gente que venga a querer esa hermosa tradición de Culhuacán Y echarle ganas, ¿no? Divertirse porque eso es el carnaval, echarle el ajo ¿Desde cuándo se preparan? Nos preparamos desde un mes antes, ensayando ahí en la calle Entonces también utilizan la calle para hacer los ensayos y todo Pues bueno, ya la invitación ya estuvo hecha, sí, pero recordemos la fecha más o menos, ¿hasta cuándo? Eh, el 18 de marzo, se hace el cierre Bien, entonces, pero mientras viene la gente, los encuentra, bailan y se divierten, ¿no? Así es Pues bueno, pues muchas gracias por este tiempo y aquí está el carnaval de Culhuacán Así que vean los datos y vengan por acá, por aquí les esperan El carnaval también es cultura, ¿eh? Bien, pues ya está el carnaval de Culhuacán